Cuarta parte, vamos a ver si ahora si me sale el que realmente quiero, que es la muchachona Si es una muchachona, eh no, la de en medio, no se como se llama Que es la que realmente, realmente, es la que realmente, ya dije realmente muchas veces La que si me interesa, quise decir, oh, me salió que fue la primera No, de hecho si me ha ido bastante decente, eh Lo peor es que me ha salido la vaquerita que, la vaquera, la pirata que esa no Oh, esa es, la Special Signature, ok, perfecto, es que la Special, ay Bueno, es que la Special Signature es la buena, es la buena, buena, porque Ok, Bacon se llama, o Bucky casi casi Ahí salió el nombre de Bucky, jeje, la pura pedo, ni se Este, si, Biken es el personaje que se busca, que se busca que salga Porque va a ser el reto De aquí, nada, pero pues ya me salió el Biken, entonces ya la puedo subir a una estrella No sé si tengo memorias para subir ese tipo de personajes Yo diría que no, porque son muy raras Se las dan como cada dos meses Otro jefe, por favor, otra Biken Suena como una hamburguesa, pero sí, y aunque no sea la pirata por lo menos Oh, sí, la Biken otra vez, ya la puedo sacar a dos estrellas, excelente No, pues está el putazo, eh, me está saliendo la Biken Es que suena como Bacon y la Bacon Cheeseburger Bueno, por lo menos, como yo soy más de, pues se podría decir que más de Estados Unidos que de México Eh, pues es que aquí en, en, estoy en Tijuana ahorita, pero pues en Tijuana las hamburguesas se llaman en inglés Pues le dicen Bacon Cheeseburger, o sea, no, no sé cómo le dicen en otros lugares, ¿no? A lo mejor ahí me estoy mamando y en todos lados les dicen igual Pero me imagino que les dan de decir hamburguesas con tocino No, no sé, o sea, la producción correcta Aquí le decimos Bacon Cheeseburger Entonces, suena similar y me estoy desvariando Es que es de noche también, eh Ay, si hubiera sido otro jefe me hubiera, me hubiera locado Andamos aquí sacando al, a la Bacon Eh, creo que es la, ah Mamá me dijiste, ¿qué jefe es ese? Pero ya me acuerdo que no salen jefes aquí Ok, este, excelente Ya tengo dos, tres personajes Lo llené el banner Siguiente intento va a ser acá Y, y a ver qué sale Aquí pues lo interesante sería que me saliera Eh, DC Ah, es que se llama firma especial, hasta ahí dice Ok, ¿no te decía firma o qué? Ah, sí Ok, este, pues aquí la que me conviene que me salga es la Esta monita Como le dijimos que se llamaba DC Y después de DC, pues no importa quién salga Es que solo me importa DC Los demás van a ser un poco irrelevantes Porque, pues sí cuestan muchas memorias sacarlas Pero imposible no es, definitivamente O sea, sí O sea, sí O sea, sí Sí Que se lo hará